Minuto 88, largo para Lora, 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 Lora por arriba. ¡Aaah! ¡Gol! 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 ¡Qué pedazo de gol! ¡Qué golazo! Lora por arriba. Se la clavó al arquero Espínola. Lo da vuelta Sporting Cristal. Pasa el Cristal en el final. Lo gana 4 a 1. Tenemos el gol de la Libertadores de esta instancia al menos. Porque Lora no quiere estirar un centro. Le apunta el arco sin mirar y le sale una joya. Es un golazo en el momento oportuno. Cuando se preparaban los jugadores para los penales, Lora se sale del cuadro y mete un gol sensacional. Para que los penales se salen. 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 pero